¡Vámonos! ¡Que vado esta noche! ¡Vámonos! Pero sé que esta noche es impacilación y yo no aguanto lo que tengo en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece y no lo puedo ya gustar. En toda la noche aparente, la ilusión en tu vida Es un secreto que no es solo que no comporte Por eso siento que la lavo lo manifieste En esta noche no hay más luna Que como tu malumbre en tu mar Tenía una gran fortuna Por tanta ardilla que me da Te guía, te guía, te guía Mi peces, este grande amor que me has hecho A ti, a ti, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Oh, hey Es un secreto que no se lo quiero compartir Con esos ojos que el amado lo manifieste En esta noche no hay más luna Que como tu malumbre en tu mar En esta noche no hay más luna Por tanta ardilla que me da Te guía, te guía, te guía, te guía, te guía, te guía ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Venga, nice job!